En la Estación Belgrano, las estaciones municipales despidieron el año con diversas actividades lúdicas y recreativas. Con juegos, espectáculos musicales, baile, teatro. Despidieron un 2022 con mucho trabajo y contención. Es la última gran celebración de todas las estaciones municipales, que se llama Presente en Estaciones, porque celebramos haciéndonos un presente, un regalo. Cada una de las estaciones trajo un regalo, los regalos que han producido en todo este tiempo y que están todos los dispositivos que fuimos transitando durante el año, lúdicos, recreativos, musicales, de teatro, hoy representados acá. Y que decimos nosotros es el gran encuentro de las estaciones porque hoy 18 barrios, 18 espacios municipales se encuentran acá, familias enteras, niños, jóvenes, adultos mayores, celebrando este proceso de este año y por supuesto de lo que venimos compartiendo que tiene que ver con la oferta pública de la municipalidad, una oferta que lo que busca es integrar, lo que busca es generar mejores niveles de convivencia y por supuesto mejores condiciones de vida. ¿Qué tipo de actividades y quiénes participan en estas estaciones? En principio hoy están todas las grupalidades que participan en estaciones, estas grupalidades trabajan sobre distintos ejes, ¿no? Nosotros tenemos hoy un despliegue de una oferta de servicios de cuidado, tenemos una oferta que tiene que ver con mejorar los niveles de convivencia y trabajamos sobre el espacio público, sobre el encuentro, sobre la integración. Tenemos un eje muy fuerte que tiene que ver con el acceso al trabajo y la resolución del trabajo en el marco de lo asociativo y otro gran eje que tiene que ver con el deporte y la recreación. Todas las grupalidades que trabajan y que transitan las estaciones por estos distintos puntos que te digo están hoy acá con una muestra o trayendo un presente o encontrándose para compartir esa experiencia. Para nosotros esto fue un desafío muy importante, generar un sistema con una oferta unificada en toda la ciudad para que todas las personas puedan acceder y hoy es un gran logro que estemos acá, ¿no? ¿Una forma de acercar el municipio a los barrios? Decimos que las estaciones es el municipio, es el estado local en el barrio y que junto, digamos, a las redes institucionales y a todo el despliegue de las obras físicas, de las obras que estamos haciendo, generan esta gran apuesta de la municipalidad, de esta gestión que es el plan integral y que lo que buscamos con el despliegue de estaciones es mejorar el acceso y la calidad de las políticas sociales y de la calidad institucional, ¿no? Entonces hoy para nosotros es una gran celebración porque vemos condensado todo ese proceso durante todo el año y vemos condensada la vinculación de la población con este sistema, ¿no? ¿Agelén esto se va a recomenzar en el mes de marzo o tiene continuidad en enero? Todo lo que es servicios de cuidado se van a sostener tal cual están porque sabemos que eso aporta a la organización de las familias, las familias trabajan, sostienen sus actividades, entonces todas las estaciones van a permanecer abiertas como hasta hoy. Lo que se suma es la oferta de las colonias de vacaciones que también estamos inscribiendo, ya nos quedan poquitos cupos pero la verdad es que ha superado nuestras expectativas y sí lo que relanzaremos a partir de mitad de febrero es toda la oferta que tiene que ver con esto que decía, convivencia, todo lo que es formación para el trabajo a partir de febrero.